¿Qué pasará con el pacto histórico de Petro tras la división del partido Maíz? Historia de reacción política El Espectador Las bases del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz aprobaron con 274 votos a favor y ninguno en contra la exisión de su partido para darle libertad a María José Pizarro, David Brasero y Heráclito Landínez de sumarse al bloque izquierda propuesto por el presidente Petro. El presidente Gustavo Petro sumó este viernes un tercer punto a su favor en la carrera por unificar a todas las fuerzas del pacto histórico en un solo movimiento. Tras las aprobaciones de la propuesta en Colombia Humana y la Unión Patriótica UP, el mandatario consiguió la división de la personería jurídica de Maíz, con la cual tres de sus principales fichas en el Congreso podrán saltar a su causa. Se trata de la senadora María José Pizarro y los representantes David Brasero y Heráclito Landínez. Los tres han sido perros defensores de las reformas del Ejecutivo y la primera incluso es una de las que ha sonado como precandidata del petrismo para las elecciones del 2026. Sin embargo, esta es apenas una victoria parcial para Petro. En la agenda, lo que viene es definir la suerte del pueblo democrático, que está de acuerdo con la idea de unidad, pero tiene varios reparos y avanza lentamente. Asimismo, falta ver qué pasará con los llamados unitarios, en su mayoría cercanos a las centrales obreras y con las facciones del centro que hoy están en el Pacto Histórico. El tiempo será crucial, pues además de la llegada de otras fuerzas en lo que se llamaría Movimiento Político Pacto Histórico, Petro y sus fichas tendrán que definir cómo se conformarán las listas al Congreso, cuál será el mecanismo para elegir candidato presidencial y eventualmente se harán parte de una gran consulta de centro-izquierda. Integrantes de la coalición le dijeron a este diario que, en un escenario ideal, el nuevo partido elegiría un precandidato a mediados de 2025, a través de una encuesta en la que estarían nombres como el de María José Pizarro, Carolina Corcho, Susana Muhammad, entre otros. Así, en las elecciones legislativas podrían montarse en una consulta con las fuerzas de centro, donde figuras como Roy Barreras, Luis Gilberto Burillo y varios más deberían definir un representante. En cuanto al lío de las listas cerradas, aseguran que unas elecciones primarias serían la mejor decisión para atajar el pueblo amigo por el orden. Este viernes, durante su participación en la Convención del Maíz, el presidente Petro pidió unir fuerzas no solo para repetir victoria en el gobierno, sino para ganar el poder. El mandatario aseguró que no pueden caer en la equivocación de creer que con lo alcanzado en 2022 es suficiente, con lo que pidió mirar más allá de los temas electorales y tener en cuenta que en el contexto regional están ganando las fuerzas de derecha, con lo cual deben defenderse del fascismo global. Además, dijo que el gobierno está acorralado y que incluso algunos quieren sacarlos antes del 2026, con lo cual insistió en que hay un golpe de Estado en marcha. Con la escisión, Pizarro, Brasero y Landínez tienen luz verde para montar en pocos meses un nuevo partido con nombres, logo y estatutos, los cuales serán revisados por el Consejo Nacional Electoral, una vez tengan la autorización para seguir adelante. Se fusionarán al nuevo partido, ya que la ley prohíbe que los movimientos que fueron mayoría en las elecciones anteriores vuelvan a formar coaliciones. En cuanto al otro sector del maíz, hoy liderado por la senadora Marta Peralta, cabe anotar que seguirá teniendo el poder de avalar candidatos y recibirá financiación estatal. Sin embargo, según dijo la propia Peralta, esperan unirse más adelante a un gran frente de izquierda y progresismo liderado por Petro.